¿Pero cómo es posible que haya hecho una cosa así? ¿En qué se gastó tanto dinero? No lo sé. Tu mamá debe estar metida en algún problema. Mi mamá seguramente se robó también tu collar, Fedora. Qué vergüenza. ¿Pero qué te parece si la seguimos para descubrir en qué anda? Lamento mucho, Lucía. Odio decirlo, pero yo tenía razón. Hija, voy a salir. Vengo más tarde. ¿Tú vas a salir? Si tú no eres una mujer que salga dos veces en un día. Sí, pero es que tengo una amiguita enferma. Y son tiempos de solidaridad. Y así como yo voy a ver a mi amiga, tú deberías de ocuparte más de tu marido. Bueno, nos vemos más tarde, Chay. ¿Es ahora o nunca? ¿Pero qué hacemos con Rebeca? No se puede quedar sola. Yo voy con ustedes a donde sea. Yo estoy alta de este encierro. Vamos. Apágale, apágale. Ah, sí. No lo puedo creer. Yo tengo que ir a ver qué está pasando ahí. ¿Qué vas a hacer, mujer? Tenemos que saber a dónde va. Un segundo, Fedora, un segundo. La mato. La mato. ¿En qué puedo servirle? Disculpe, la señora que acaba de salir viene con frecuencia. No, perdóname, pero yo no puedo darles información. No tenemos tiempo que perder. Se nos va. Se nos va. Vamos, malvada, dame mi dinero. Ay, no puede ser. Otra vez perdí esta máquina. Está arreglada para que yo pierda. Le voy a suplicar que se controle, porque si no la van a echar del casino. Ay, qué pesada eres. Tráeme, por favor, un té y ya cállate. Ay, ya. Un tequila, por favor, doble. No, nada más un chay. Ay, qué pesada. Uy, Eureka, ya gané, ya gané, ya gané. Chiquituna la bimbo, mamá. Mamá. Chiquituna la bimbo, mamá.